Él lo ha contado todo. Las revelaciones de Ricardo Peláez te van a dejar boquiabierto. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir el verdadero motivo detrás de la salida de Uriel Antuña del Chivas y cómo esto afectó al club. Antes de nada, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta para no perderte ninguna novedad de nuestro equipo. El paso de Ricardo Peláez como director deportivo del Chivas se recuerda como uno de los mayores fracasos en la historia del club. Prometiendo un proyecto ambicioso, Peláez llegó al club a finales de 2019 con el respaldo de Amaury Vergara, que abrió la chequera para fichar varios refuerzos. La inversión más cara fue en Uriel Antuña, que costó cerca de 12 millones de dólares, procedente del Manchester City y del Santos Laguna. Sin embargo, a pesar de la gran inversión, el paso de Antuña por el Chivas estuvo marcado por controversias y un rendimiento por debajo de lo esperado. Ricardo Peláez, en una entrevista reciente para ESPN, donde colabora como analista, finalmente reveló el motivo exacto que le llevó a tomar la decisión de negociar a Antuña. Dijo, tuve la oportunidad de traer a Uriel Antuña a Chivas. Me parece que siempre estaba distraído, no dio lo mejor de sí y se hizo el cambio por Roberto Alvarado, explicó Peláez. Afirmó que Antuña no estaba lo suficientemente enfocado en su rendimiento deportivo, lo que acabó afectando su desempeño en el club. El intercambio por Roberto Alvarado fue visto como un intento de Peláez de salvar el proyecto, pero la verdad es que el brujo no logró brillar con la camiseta de Chivas. Posteriormente, Antuña fue transferido al Cruz Azul, donde encontró su mejor forma en el fútbol mexicano. Aún así, las diferencias con el entrenador del Cruz Azul llevaron a que Antuña fuera vendido a Tigres, lo que resultó en una ganancia de alrededor de 3 millones de dólares para el Chivas. ¿Qué te ha parecido esto, aficionado? Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima noticia.